Leandro, un gusto. Pablo y Mariana por aquí. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Pablo y Mariana. Un beso grande. ¿Descansamos lo suficiente para el tramo definitivo? Y ya estamos listos. Otra vez, kilómetro cero, ¿no? Es interminable esto, Pablo, la verdad. Es largo, ¿eh? Porque estamos un año, vamos a estar así. Sí, sí, sí. Hay que repensarlo. Bueno, ahí me gusta cuando alguien dice, che, hay que repensarlo. Y no sobre la marcha, porque el año que viene tal vez hacemos la plancha y después cuando tenemos que votar, otra vez venimos con lo mismo. ¿Y qué sería repensar, Leandro? Un año no podemos estar en plano electoral, pero ¿cuál es tu idea? ¿Qué pensás vos? Y vos te acordás, yo ya lo había planteado cuando se discutió la suspensión de las PASO. Dije que para mí era un tema para estudiar, pero no faltando tres meses, ¿no? Porque era cambiar la regla de juego sobre la marcha. Pero me parece que hay que buscar un sistema electoral donde no se le exija tanto a la sociedad y donde la política, en lugar de concentrarse en las elecciones, se pueda concentrar en la gestión. Claro. Porque vos pensás, Pablo, yo, si llegamos a ir al balotaje a la ciudad, cosa que yo creo que va a suceder, yo voy a haber estado con este tema desde marzo, que empezamos con la discusión del interno, hasta fin de año. No, es mucho, mucho. Es mucho tiempo, Pablo, mucho tiempo, ¿viste? Es mucho tiempo. Y eso hace que el Congreso se paralice. Todo. Porque además esto pasa en todas las provincias, entonces es muy difícil que los diputados del interior vengan a la capital federal. Esto no puede funcionar así porque la política no puede demorar tanto tiempo en resolver una cosa que en cualquier país del mundo se resuelve menos tiempo. Sí, sí. Además, en las dos últimas pasos hemos tenido líos porque tal vez los resultados no fueron los que supuestamente iban a suceder. El mercado se mueve, generas una tensión impresionante. De agosto a octubre hay un tiempo infinito. Ahora después la posibilidad de balotaje. Y también mover tanto a la gente. Vamos a votar un día con sistema electrónico, un día sin sistema electrónico. Venga otra vez a votar. Me parece que hay que prestar atención a esto que planteás, pero que por favor el año que viene lo pensemos, ¿no? Sí, mirá, eso que estás planteando vos, yo lo hablé un mes antes de las elecciones con Gustavo López, también ahí en Radio La Red. Me preguntó cómo lo veía y le dije, mira, vamos a tener un colapso electoral ese domingo. Acuérdate, Gustavo, y quedó grabado y de hecho después subí las grabaciones a internet. ¿Por qué? Porque los tipos, la verdad que te tengo que decir las cosas como las pienso. O sea, ellos, el PRO tenía un problema con su propia interna y tomó la decisión de modificar por primera vez en 40 años de democracia la forma de votar en la ciudad. Alquilaron estas máquinas, combinaron el sistema de las máquinas con el sistema de boleta a papel. Ahora ya hay un contrato que pagamos por dos elecciones, que vamos a usar una porque la justicia decidió suspender ese sistema. ¿Te acuerdas que Patricia Bullrich entraba al cuarto oscuro y dijo incluso que en ciertas oportunidades, por eso se demoraba, que se apretaba un candidato que seguramente lo estaba votando a Jorge Macri y le salía otro? La verdad que es una cosa insólita. Pero bueno, por lo menos lo han corregido ahora, pero de cualquier manera hay que subrayar que hay que pensar en la gente, no en los propios partidos. Me decís lo más probable que no definamos la elección en octubre, que vayamos a un balotaje. ¿Te ves en pelea fuerte con Jorge Macri? Porque está el tema de qué pasa con los votos de Lustoy, los votos de Marra, cómo se diseña el dibujo final de una elección en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, el PRO y junto por el cambio hicieron una elección de 55 puntos, una muy buena elección, pero también es cierto que de esos 55 puntos hay casi 27, 28, que son de un electorado que no es tan afín a la idea de que el primo de Mauricio Macri continúe gobernando la ciudad. No es lo mismo Horacio Rodríguez Larreta, Fernán Quirós o María Eugenia Vidal que el primo de Vicente López de Macri. Esto creo que hasta el electorado del PRO le hace ruido. Y después está la procedencia radical, que vos sabés que yo vengo del radicalismo, soy un hombre de unión por la patria, pero como suelo decir, yo creo que muchos radicales van a considerar que a Jorge lo formó Franco Macri y a mí me formó Raúl Alfonsín. Y eso es una diferencia, hablamos otro lenguaje, más en este contexto donde parece que el consenso de la democracia recuperada se pone en discusión. El hecho de ser un hombre de la democracia, de tener una concepción social de la democracia y ser un tipo tolerante, yo creo que puede ayudar a que un sector deselectorado que optó por Lustó en las PASO nos vea a nosotros como una alternativa. Así que yo creo que sí, que vamos, o sea, si todo sale bien, independientemente igual de cómo se desarrollan los acontecimientos, yo creo que todo va a salir bien, pero quiero decir, si todo sale bien para nosotros, digamos, para nuestra fuerza política y para mí en particular, muy probablemente el 22 de octubre anunciemos que después de 11 años volvamos a ir a un balotaje para elegir jefe de gobierno. ¿Ayuda que el presidente, no tanto, y Cristina mucho, estén en silencio en esta campaña? ¿O vos como también un hombre fuerte que sale a pelear y a juntar votos por vos y por masa en la ciudad, están medio solos? Mirá, yo me concentro en el programa local. Hace ya también más de un año que empecé a trabajar en un programa de gobierno para la ciudad de Buenos Aires, sabiendo que muy probablemente las elecciones iban a ser desdobladas, porque a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en el 2019, donde la boleta presidencial iba pegada con la boleta de jefe de gobierno, ya nos habían advertido los del PRO que iban a hacer esto, así que ya estaba el rumor de que probablemente se desdoblí, y nosotros trabajamos en una propuesta local. Yo me concentro en la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad, Pablo, tiene una peculiaridad, que a diferencia de la provincia, acá hay balotaje. Entonces yo necesito que me voten hasta los que lo votaron a la reta, los que lo pueden llegar a querer votar a Patricia Bullrich o a la izquierda, porque tengo que juntar el 50 más uno. Sí, es bravísimo. Yo para ser jefe de gobierno, pero por eso nosotros nos concentramos desde hace mucho tiempo en una agenda vinculada a los problemas de la gente. Alquileres es un gran problema en la ciudad de Buenos Aires, el problema del descontrol del desarrollo inmobiliario que te construyen en una torre sorpresa de la mañana a la noche y te sacan el sol en tu barrio, el problema de la falta de vacantes. Bueno, el tema de la inseguridad, Pablo, acabo de ver que apuñalaron otra vez a otra persona en Palermo. Sí, acá en la estación de ferrocarril. Es una cosa, es increíble, Pablo, realmente increíble. Se han desentendido de la gestión, los últimos años han sido terribles, solamente por el lamentable crimen del ingeniero que se conoce ahora y que obviamente a todos nos movilizó. Hace cuatro meses también había, cerca del canal, en Palermo habían apuñalado a otro ingeniero de nacionalidad venezolana por robarle el celular y lo mataron. Lo mataron. ¿Vos decís que esto es porque la reta se desentendió de la gestión? Totalmente. ¿Seis ministros de seguridad en cinco años? No están gobernando, Pablo. La verdad, no sé qué pasó, no sé si hay interna policial, si le están pasando una factura, hasta el jefe, hasta el hermano del jefe de gobierno le robaron la camioneta. Pero seis ministros de seguridad en cinco años, Pablo. El último, el anterior, se tuvo que ir acusado de corrupción. Este se va porque estaba viendo un partido de tenis en Estados Unidos. No, acá vos tenés que tener una conducción política firme que controle y que respalde a la policía. Porque también te quiero decir que el actual jefe de la policía de la ciudad fue acusado en sede judicial de encubrir el asesinato de Lucas González. Acusado por policías de la ciudad. Policías de la ciudad que en estado judicial dijeron a Lucas González, lo mata una brigada, el jefe de la policía se entera y manda a poner una pistola de juguete en el auto. Hay 14 policías detenidos por eso. Leandro, buen día. Te llevo al tema alquileres, que es uno de los principales problemas que está teniendo la ciudad de Buenos Aires. Se está tratando un proyecto que en el Senado se está buscando hacer modificaciones, con lo que implicaría que de modificarse pase de nuevo a diputados con los tiempos parlamentarios que vos conoces bien, cómo se extienden. ¿Cómo se soluciona o cómo se empieza a trabajar en serio la problemática de alquileres en la ciudad de Buenos Aires? Mira, Mariana, después del tema de la inseguridad estoy seguro que es el tema que más preocupa a los porteños. Seguro. Conozco miles de personas que me paran por la calle y que dicen, me están por renovar el alquiler, no sé si el dueño me lo va a renovar, no tengo dónde ir a vivir, tengo problemas que los pibes van al colegio y si me tengo que mudar, no sé cómo voy a hacer con la logística familiar. Es un tema global, porque no es un tema solamente de la ciudad. Es cierto que la inflación y la ley de alquileres perjudicaron más a los porteños. Esto es verdad. Y no es culpa de la RETA esto, ni de Juntos por el Cambio, es un problema enorme. Dicho lo cual, te digo, en todas las ciudades del mundo hoy tenés problemas con los alquileres. Fíjate lo que pasó ayer, que salió en Infobae la nota donde dice que Nueva York reguló los Airbnb. ¿Qué son los Airbnb? Airbnb es la plataforma de alquiler temporario para turismo, que es lo que está dolarizando el mercado de alquileres en la Argentina. Cuando llega Airbnb, por ejemplo, el barrio de Palermo es muy típico eso, y permite que cualquiera ponga cualquier departamento sin respetar ninguna norma en Airbnb, lo saca del mercado tradicional de alquileres y lo pone en un mercado dolarizado. Eso en toda la ciudad del mundo y está regulado. Hoy en la ciudad de Buenos Aires tenés un registro donde aparecen 300 propiedades y entras a la plataforma y hay 20.000. Entonces se necesitan políticas concretas. Una batería no es una, porque la ley de alquileres mañana la modificás y vas a seguir teniendo problemas y la inflación va a bajar y vas a seguir teniendo problemas. Lo que necesitas es instrumentar una batería de alquileres, una batería de herramientas para intervenir sobre ese mercado, como hacen todas las ciudades del mundo, sin inventar nada extraño, que es lo que nosotros tenemos descrito en nuestro programa de gobierno. Bueno, entonces va a haber algún tipo de modificación o alguna ley, aunque sea en la legislatura, ¿qué se va a presentar? Bueno, en el Congreso yo estoy seguro que sí, después está el tema de la legislatura porteña y las autoridades políticas del gobierno de la ciudad tienen que hacer las cosas que tienen que hacer. Acá hay que movilizar, hay 300.000 departamentos que están vacíos, hay mucha gente que no reside en la ciudad de Buenos Aires y lo utiliza como reserva de valor. Hay que bajar impuestos también para que eso permita blanquear esos contratos de alquiler, y permita que haya incentivos para que los que tienen departamentos lo puedan ofertar en el mercado. Hay que utilizar lo que se está utilizando ahora, que es la herramienta de reconversión del microcentro, pero con condicionalidad. Hoy el Estado de la Ciudad está subsidiando a los privados con 20.000 millones de pesos para que reformen viejas oficinas y las transformen en departamentos en alquiler. ¿Qué es lo que está pasando? Como no hay ningún tipo de condicionalidad, esos departamentos van a Airbnb. Hoy está pasando 20.000 millones de pesos, le estamos regalando 20.000 millones de pesos a un sector de la economía que no lo necesita y que no le estamos pidiendo nada a cambio. Si vos le vas a dar 20.000 millones de pesos a un sector para que reconvierta los 200.000 metros cuadrados de las viejas oficinas del microcentro que están vacías, por lo menos como propusimos nosotros, que una vez que esas oficinas pasen a ser departamentos, se ofrezcan para transformar el microcentro en un barrio residencial y no en un barrio turístico. Y te hago una última. Ramiro Marra, en busca de votos, estuvo convocando a los trabajadores de la SAP de Delivery a que mientras claburen vayan entregando la boleta de él y de mi ley en la Ciudad de Buenos Aires, llevando formulario y demás. ¿Vos qué pensás de esto? A ver, la verdad es que es legítimo. O sea, eso es legítimo. Si como militante de cualquier sector, en este caso los trabajadores informales o los trabajadores de plataforma deciden apoyar a un candidato y no están obligados, la verdad que a mí podrá no convenirme si querés, ¿no es cierto? Pero si, por lo que yo me estoy entrando por vos, igual no sé cómo sería el sistema, pero si a priori el tipo hace una convocatoria para que lo apoyen, para ayudarlo a ser jefe de gobierno, me parece bien. En todo caso, lo que me parece mal son las prepotencias, las rebuconadas, las descargas.